Y ahora os voy a contar, recordáis que en muchas ocasiones os he dicho, desde que pasó lo de Trump, el primer atentado, el primer intento de magnicidio que hubo, yo dije, Sánchez está salivando, pero no porque se muera Trump. Sánchez ve eso y dice, wow, ojalá me pasara a mí esto. Begoña, ¿te imaginas que saliera yo con los escoltas haciendo así con el puño con sangre por aquí? Y luego estar todo el santo día con la cancioncita de que han intentado cortarnos la libertad, el lead, bueno imaginaos el icono en el que ahí sí que sería presi icono, como decía la pestilente Inés Hernán, pestilente porque lo decía ella, que apestaba que lo oían las axilas y que se hacía pis, que se meaba encima. Las balas de Marlaska, coletas rata, la navajita platea, como dice Jiménez Losantos de Reyes Maroto, esto siempre, bueno, la violencia política de Irene Montero cuando Carla Toscano le dijo, lo único que conoce usted en profundidad o que ha estudiado es a Pablo Iglesias, ellos están siempre deseando, es kirchnerismo puro y duro. No sé si aguantaré hoy sin reventar la cámara, llevo demasiado estrés acumulado, es que no lo puedo entender, no lo entiendo, no entiendo. Esta gente sueña con eso, lo desea. Cristina Fernández de Kirchner, recordaréis que en un momento estaba ahí acercándose a una multitud y apareció un tipo con una pistola y se le cayó al suelo y ella hizo así y se agachó a buscarla. El atentado aquel de Maduro con un dron, que hay un dron y de repente salen cuatro ahí a corretear, porque ellos te tienen que contar hay un monstruo peligroso, fíjate que importante soy yo para el monstruo que viene a por ti, que me quiere eliminar a mí para poder ir a por ti con calma y tranquilidad, porque yo soy el dique de contención frente al monstruo. Yo te protejo a ti, fíjate, han atentado contra mi vida, es decir, han atentado contra tu protección. Todo el rato es ese mismo discurso. Todo el rato es eso. Sánchez está deseando que le pase algo así y en cuanto yo he visto que se ha empezado a comentar que le han dado un palo en la espalda o no sé qué, y ha dicho eso, ya está, ya tiene su atentado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. A contrarreloj. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, para empezar yo estoy bastante... No sé lo que va a durar el efecto, pero espero que a los políticos ya se les quite de la cabeza la miserable idea de que pueden montar un plató de televisión en una zona catastrófica con, mientras hay todavía, cadáveres flotando más los que faltan por salir. Yo creo que a alguno hoy ya le ha quedado claro. Espero que a alguno le haya quedado claro. No entiendo muy bien qué esperaba Amazon encontrar. No entiendo muy bien qué esperaba Amazon encontrar allí. No sé qué esperaba encontrar. Yo he puesto un tuit diciendo que igual tenían en la cabeza esas imágenes de otras situaciones en las que van por las autoridades, dándose abrazos con la gente, y la gente pues se echa a desahogarse sobre sus hombros. A lo mejor tenían eso en la cabeza. Eso a lo mejor lo tenía Amazon. Yo creo que Sánchez no tenía eso en la cabeza. Sánchez el otro día, en esas imágenes que tenía, antes de que Amazon le diera 50.000 veces las gracias por su cercanía y todo lo demás, acto que me pareció repugnante. Porque ¿sabes quién es el sujeto? Decía Rosana la viada de la mañana de Federico, hombre, me parece feísimo que estemos en estas cosas, porque Amazon le da las gracias, pero bueno, en estos momentos, amiga, en estos momentos estamos en guerra, ¿entiendes? Quiero decir, esta gente no para en estos momentos. Sánchez no para en estos momentos. No para en estos momentos. No deja a un lado sus corruptelas y su fachosfera y sus muros y su división. No lo deja a un lado. Entonces, si tienes un sujeto que no está dejando eso a un lado, tú no puedes estar poniéndote a sus pies. Porque es repugnante. 55 millones de veces le dio las gracias por su cercanía al presidente. Yo ya dije que imagino que estaría desbordado y todo lo demás, pero en esas imágenes, antes de que comenzaran a hablar, antes de que comenzara Amazon su intervención, ya vimos que le estaban vapuleando a gritos. Hijo de puta era lo más bonito que le decía. Entonces, yo sé que Sánchez... Vamos, esto es mi opinión. No tengo información sobre ello. No son datos. Es mi opinión. Y mi opinión es que Sánchez ha ido hoy sabiendo lo que se iba a encontrar. Y que Sánchez ha ido hoy con el rey para ver cómo se podía mezclar todo un poco. Y a ver, no era para tapar los abucheos. Sánchez no ha llevado al rey pensando, bueno, así a lo mejor. Ya que tengo que ir por deber constitucional, alguien piensa realmente que Sánchez ayer se acostó pensando mañana el deber me llama, trataré de llevarme al rey a ver si así se suavizan un poco los abucheos. Alguien realmente piensa que Sánchez ha ido por deber constitucional, por un deber con la patria y con Valencia. Si les dijo ayer, si necesitáis algo, pues me lo pedís. ¿Os imagináis a Sánchez diciéndole eso a los independentistas vascos o a los independentistas catalanes? Una tragedia así en Barcelona, una tragedia así en Bilbao. Y que Sánchez saliera diciendo, hombre, si hace falta algo me lo pedís. ¿Os imagináis? Sánchez se ha llevado al rey para ver si con un poco de suerte, pues puede arrastrar la imagen también de la casa real. Que es de la... ya estamos con la cámara. Yo de verdad que la cámara esta me saca de quicio. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Se ha dado el foco. No entiendo qué le pasa. Sánchez, pues, va para allá y piensa, mira, si traigo al rey por aquí, lo primero que voy a despertar y lo primero que va a pensar la gente, y el contraste que se va a ver es un montón de personas hasta arriba de barro, un montón de personas exhaustas, quitando... achicando agua y achicando barro, y un montón de personas que están totalmente sumidas en la miseria. A poco que tú vayas mínimamente decente con tu escolta, o con los de tu staff, los de tu equipo, o con tu cámara, como le gusta llevar a Sánchez, tu cámara de fotos o tu cámara de vídeo, porque a él le gusta que le saquen el perfil bueno, no vaya a ser que le saquen el maxilar ese pétreo que tiene. A poco que hagas ese contraste, ya sabes lo que va a suscitar eso. Y lo que va a suscitar eso es que la gente diga, mira, este miserable, como viene de punta en blanco, mientras aquí estamos todos hasta arriba de barro. Si tú te llevas al rey y lo metes también en el pack de punta en blanco, pues ¿qué vas a hacer? Mezclarlo todo. Mezclarlo todo. Y eso es lo que ha hecho Sánchez. No se lo ha llevado para ver si conseguía que no le aguchearan mientras cumplía su deber con los valencianos. Se lo ha llevado para enfangar, nunca mejor dicho, la imagen del rey. Para enfangar la imagen de la casa real. Pero vamos, no tengo pruebas, pero dudas tampoco. O sea, Sánchez lo que quería era esto. Esto. Que la gente dijera lo que dice María Pilar. La foto de la vergüenza, limpito, sin un escobón, sin gente a su lado que afe la foto. Sois basura. Esto es lo que quería Sánchez. Esto es lo que hoy quería Sánchez constantemente. Esto era lo que él quería. Yo estoy aquí, a mí no me importa, si ya sabe lo que dicen de él. Pero le interesaba que empezaran también a decir esto. Y se le ha dado la vuelta. Coño, ya son seis años conociendo a Sánchez. Esto es como la relación que tienes que te dicen Oye, otra vez tu pareja te da vuelta a jugar. No la conoces, coño. Llevas seis años con ella. Esto es igual. Esto es igual. Ha arrastrado al rey a esto. Lo que pasa es que creo que la jugada le ha salido un poco mal. No porque le hayan apedreado el coche, le hayan reventado los cristales, le hayan insultado. No por eso. Sino porque en un momento de decisión podría haber sucedido algo muy distinto. En un momento, la decisión del rey, el impulso del rey, podría haber sido darse la vuelta. En un momento, podría haber sucedido algo un poco más grave, como que al rey le dieran una pedrada en la cabeza y tuviera también que retirarse. O sucediera algo más grave, o tuvieran información sus escoltas más grave y decidieran, le dijeran, nos tenemos que mover de aquí, estamos poniendo en riesgo la seguridad de X persona. Y el rey, por H o por B, hubiera tenido que salir tan bien como Sánchez. Tú no puedes medir si el rey tenía ganas de seguir adelante, es decir, no puedes medir el valor de uno y de otro si los dos hacen lo mismo. No lo habríamos sabido nunca, pues el rey se ha ido, hombre, pero es que al rey le cayó una piedra cerca, es que se ha filtrado, que su escolta le dijo que desde un balcón tenía una maceta. Entonces era muy peligroso seguir, era absurdo seguir por ahí, porque al rey sí podía andarle. Bueno, ya, el caso es que los dos se han retirado, se han batido en retirada. Podría haber sucedido eso y la cosa sería muy distinta, pero no ha sucedido eso. Lo que ha sucedido es que Sánchez se ha ido, muerto de miedo. Y el rey, en un momento, se para y sigue. Es más, en un momento le ponen paraguas por delante y quita los paraguas. Se para a hablar con algunas personas y yo no sé si es el momento de pararse a hablar y de tener que decirle, por lo visto lo ha dicho alguien, no os creáis todo lo que veis en las noticias. Hombre, su majestad, decirle eso a las personas que están de barro hasta las orejas, no os creáis todo lo que os dicen en las noticias, es para que la persona le diga a usted, no se lo crea usted, caballero, no se lo crea usted. No se lo crea usted, si yo estoy aquí, ¿cómo me va a decir usted a mí que no me crea todo lo que veo en las noticias? Pero bueno, a saber cuál ha sido el contexto de la conversación y demás. Pero creo que esto es un antes y un después, ya viene siendo un antes y un después. Claro, como pasó lo de La Palma, pues algunos ya pensaban que iba a ser otra vez lo mismo. Como Sánchez se fue a La Palma, se comió un plátano, pues Sánchez ahora iba a Valencia y no sé, a lo mejor iba a beber horchata para apoyar a la comunidad valenciana. Se ve un vasito de horchata y listo, o se come unas naranjas. Aunque ya no sé si siguen siendo un producto simbólico. Teniendo como tenemos a Marruecos. Pero alguno esperaba que fuera así, que fuera a suceder lo mismo, que bueno, pues unos cuantos contenedores, algún almacén por ahí habilitado. Mientras tenemos a otros, a los que le dan habitaciones de cuatro estrellas y vanlearios, pues a los valencianos lo hacemos como con los palmeros. Los metemos aquí donde podamos y listo. Y cuando pase el tiempo, alguno ni se acuerda. Es más, algunos nos seguirán votando. No pasa nada. Vamos de tragedia en tragedia. Como estamos con lo del asunto este de la rana en el cazo, la rana está en el cazo y el agua se va calentando. Y esta gente ya está tan, tan, tan con el agua al cuello y calentita que ya no se dan cuenta que por un gradito más, el tema es que no, es que esto no ha sido un grado más. Ha sido algo muy diferente. Ha sido algo muy diferente. Yo también escribí ahora en Twitter, espero que algún palmero esté agachando la cabeza. Porque claro, si los valencianos no hicieran nada, los palmeros podrían pensar, bueno, somos así, España es así. España es así. Pero, amigo, que tú estés viviendo en un contenedor, que no estéis saliendo a quemar la palma, macho, después de tres años, y que veáis a estos liándola como la están liando, es para que uno diga, hostia, qué vergüenza. Qué vergüenza. Seas socialista, me da igual lo que seas. El tema es tu familia, no sé qué opina tu familia. De que sigáis viviendo en contenedores y no hagáis nada. Y si lo estáis haciendo, no está surtiendo efecto, algo más habrá que hacer. Pero esta gente no, esta gente no se ha callado. Esta gente no se ha callado. Así llegaba Pedro Sánchez a Paiporta. O sea, el tipo va sonriendo. O sea, llega sonriendo. Hay ciertos gestos que son importantes. Acabo de ver a Karma Barceló, esta periodista del Barça. Gol de la Minya Mal. Pero, amiga, ¿tú eres tonta? ¿No tenéis un poco de sentido del ridículo, aunque sea? Ya no digo respeto, porque respeto no lo tenéis. Pero, hombre, no te comportes como una majadera. ¿Cómo que gol de la Minya Mal? Ayer el Barça femenino, no sé qué categoría, recogiendo un premio sin ningún tipo de crespón negro ni brazalete, está celebrando un gol. ¿No tenéis un poco de decoro? Insisto, no es respeto. Si ya sé que no lo tenéis, coño. Pero no se te ocurre pensar, ¿cómo voy a publicar gol de la Minya Mal? El domingo 3 de noviembre de 2024, cuando están mirándose en Bonaire, algunas informaciones, algunos audios dicen que hay hasta 800 personas ahí. Otros dicen que 200. En fin, todo tipo de información al respecto, todo tipo de cifras. De lo que puede salir de ese parking de Bonaire. ¿Y tú pones gol de la Minya Mal? Doblete. O sea, a la tipa todo le da igual. O sea, es increíble. Es increíble. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Pero bueno, no me quiero despistar con esta señora. El tema es... Pedro Sánchez llegando a Paiporta y el tipo va... No sé, como si fuera a grabar el quinto capítulo del documental. Ahora he perdido el vídeo, coño. Estoy yéndose de Paiporta. A ver, que quiero ver la llegada de Pedro Sánchez a Paiporta. Porque es que a mí me parece... Que llega sonriendo. Va paseando. Pues esto, gente que vive totalmente ajena a todo. Ajena. Aquí está. Lo ha compartido Santiago Abascal. Amigo, que no sonrías. ¿No entiendes? ¿No entendéis? ¿Qué es lo que no entendéis? ¿Cómo puede ser tan difícil pensar? A ver. Voy a llegar a la zona a la que voy a llegar. Ya sé que no soy muy bien recibido. Ya sé que llevo un montón de cordones de seguridad. De anillos de seguridad. Porque me vienen unos abucheos que me tiemblan las rodillas. ¿Voy a llegar a la zona a la que voy a llegar? ¿Cómo coño vas a permitirte sonreír? Pase lo que pase. Como si viene un niño pequeño a decirte, no sé. Un chiste. Y es un lugareño. Y el niño viene de barro hasta arriba. Pues igual le das una sonrisa. Le das un abrazo al niño. Y ya está. Pero esto de llegar ahí sonriendo. Como bueno, madre mía. ¿Cómo está esto, eh? ¿Cuándo vienen aquí a limpiar? No, venía. Me voy a poner unos zapatos. ¿Soy simbécil? Ya no sé si es de ser mala gente. O es de ser una persona que está absolutamente desprendida. Despojada de cualquier percepción de la realidad. Percepción que no esté emponzoñada. Es alucinante. Ayer Cuca Gamarra subía lo que os comentaba. De su foto de perfil sonriendo. Así la que tenía antes. La misma que tenía antes. Con un crespón negro. Ella ha decidido que para la ocasión. Deja la foto que tiene. Y le pone un crespón negro. Ya la ha cambiado. Ya la ha cambiado. Pero ahora tenemos a otras gilipollas. Tenemos a otra. Cuca ahora ha puesto un crespón negro. Ha entendido. Ha dicho, hombre, a lo mejor no queda muy bien. Que mientras siguen sacando cadáveres. Yo tengo una foto de perfil sonriendo con un crespón negro. Veremos si Armengol ya ha hecho los deberes. Pues aquí la tenéis. Aquí la tenéis. Es mero protocolo. Esta es la clara prueba. De que se lo toman todo como protocolo. Es como para ponerle el check. Oye, que hay una tragedia con muertos. Tengo que poner un crespón en mi perfil. Pero el crespón significa que te solidarizas. Que respetas a los muertos. El luto. ¿Cómo vas a ponerte a sonreír? No entiendo esta cámara. Y me da una rabia que es que luego me paso el directo con el cortisol por las nubes. No entiendo. Está a todo lado cambiando el foco. O sea, no me entra en la cabeza. No lo puedo entender. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Os lo prometo. Es que no me entra en la cabeza. No puedo pensar qué tipo de de ensoñación o qué tipo de velo tienen en los ojos que cuando se ponen a editar esto ellos o su community manager o quien demonios le lleve a la red social no piensan oye, pero Francina, te dejo la foto con el en la foto te estás muriendo de la risa. Sí, sí, dejada. Pero bueno, lo importante es el crespón, ¿no? No lo puedo entender. No lo puedo entender. A alguno le parecerá que es una minucia que le dedico demasiado tiempo a ese tipo de cosas pero a mí estos detalles me parecen alucinantes porque me hablan de todo lo demás. de las cosas con mayor dimensión estos son los detalles que me hablan. y ahí sigue la tipa la otra lo cambió al par de horas es un orgullo ver entre tanto dolor y destrucción la ola masiva de solidaridad que llega a los pueblos afectados por la dana pone dana en minúscula ni siquiera sabrá lo que significa dana ni siquiera lo sabrá es la tercera autoridad del estado esta mujer es acojonante somos una sociedad en la que las personas se cuidan las unas a las otras lo demostramos de nuevo voluntarios, voluntarias, donantes, gracias igual ha pensado que con este mensaje se subraya o más bien que este mensaje lo subraya su foto de perfil con el crespón negro para que se vea que está henchida de felicidad porque tenemos una sociedad como la que tenemos ¿te pones a mirar los tweets de los políticos? y es pacharse a temblar es pacharse a temblar esto es lo que se está filtrando sobre lo de lo de Bonaire bueno, no voy a mezclar vamos primero con Sánchez que me estoy despistando que tengo muchos estímulos vengo sobreestímulos llevo todo el día aquí frente al ordenador y ahora os voy a contar recordáis que en muchas ocasiones os he dicho desde que pasó lo de Trump el primer atentado el primer intento de magnicidio que hubo yo dije Sánchez está salivando pero no porque se muera Trump Sánchez ve eso y dice wow ojalá me pasara a mí esto Begoña ¿te imaginas? que saliera yo con los escoltas haciendo así con el puño con sangre por aquí y luego estar todo el santo día con la cancioncita de que han intentado cortarnos la libertad el lead bueno imaginaos el icono en el que ahí sí que sería presi icono como decía la pestilente Inés Hernán pestilente porque lo decía ella que apestaba que lo olía en las axilas y que se hacía pis que se meaba encima las balas de Marlaska coletas rata la navajita platea como dice Jiménez Losantos de Reyes Maroto esto siempre bueno la violencia política de Irene Montero cuando Carla Toscano le dijo lo único que conoce usted en profundidad o que ha estudiado es a Pablo Iglesias ellos están siempre deseando es kirchnerismo puro y duro no sé si aguantaré hoy sin reventar la cámara llevo demasiado estrés acumulado es que no lo puedo entender no lo entiendo no lo entiendo esta gente sueña con eso lo desea Cristina Fernández de Kirchner recordaréis que en un momento estaba ahí acercándose a una multitud y apareció un tipo con una pistola y se le cayó al suelo y ella hizo así y se agachó a buscarla el atentado aquel de Maduro con un dron que hay un dron y de repente salen cuatro ahí a corretear porque ellos te tienen que contar hay un monstruo peligroso fíjate que importante soy yo para el monstruo que viene a por ti que me quiere eliminar a mí para poder ir a por ti con calma y tranquilidad porque yo soy el dique de contención frente al monstruo yo te protejo a ti fíjate han atentado contra mi vida es decir han atentado contra tu protección todo el rato es ese mismo discurso todo el rato es eso Sánchez está deseando que le pase algo así y en cuanto yo he visto que se ha empezado a comentar que le han dado un palo en la espalda o no sé qué ya ha dicho ya está ya tiene su atentado algunos se están diciendo que se lo han llevado al hospital que le han abierto la cabeza que bueno bueno no sabéis el palo a Sánchez ya salen algunos diciendo hombre que estéis celebrando que le hayan pegado a Sánchez un palo unos que sin las costillas yo le decía a uno alguien publicaba hace un rato no sé quién es este sujeto ponía este este personaje no sé si lo conocéis de algo yo no tengo el gusto un tal Diego Alonso 18.000 suscriptores productor diseñador ingeniero no sé qué leches y ponía vamos a vamos que al presidente del gobierno de un país le meten un palazo en la cabeza y lo criticáis porque no se queda a que lo rematen a golpes yo le he dicho ay no lo estáis viendo perdonadme aquí está yo le he dicho pásame el vídeo del palazo por favor lo quiero poner junto al de Ricky Martin el perro y la mermelada ya esto va a ser el palazo al presidente da igual que no se vea yo he visto en el vídeo ese que le lanzan un palo ahora lo vamos a ver que lanzan un palo que hay pasado un palo pero que le dan un palo Vito Quiles también Vito amigo yo te defiendo mucho en este canal pero a veces creo que patinas ¿dónde se le ve el palo? yo no lo veo yo no lo veo no veo ningún palo yo no he visto que le den un palo en la cabeza al presidente no sé ahora vamos a verlo se marcha herido por un palazo pero lo del palazo bueno es que Mediterráneo Digital a veces aquí se supone que ya le han dado el palo ¿no? la cabeza no ha sido la cabeza no le han hecho nada a mí me han abierto la cabeza en los latinquins hace muchísimo tiempo y tú vas empapá en sangre y era una brecha bueno era profunda pero era así y tú vas pero vamos una camisa blanca me la quité me la puse en la cabeza a los 25-30 minutos era roja Sánchez abandona Paiporta visiblemente aceptado es que además es que como ya lo conoces tú le ves ahí como si fuera mareado ¿no? es lo que os digo ya tiene él se está visualizando como Donald Trump en ese momento lo que pasa es que no le llega a satisfacer del todo porque sabe que hombre la bandera de Estados Unidos Donald Trump levantando el puño la escolta trajes negros ¿no? la típica imagen que tenemos en la cabeza todos en la imaginación de un guardaespaldas y este va ahí por el barro por el pobre hombre con dos sujetos al lado diciendo pero a ver si tampoco él desea pero esto ya veréis como no van a estar no van a dejarlo no van a dejar o es demasiado ridículo y van a decir oye es que aquí en ningún lugar se puede ver no hay nada que más o menos pero si no estos tiran pa'lante y ya está el palo pero si no tira Evangélica Rubio con los dos DNI del juez peinado pues ya está pues tiramos pa'lante le han dado un palo al presidente os recuerdo que a Mariano Rajoy le rompieron la cara de un puñetazo es una forma de hablar pero vamos el puñetazo que le dieron a Rajoy no fue un no le marcaron o sea fue a rodabrazo le saltaron las gafas y salió con la cara morada y Rajoy oye el santo de mi devoción nunca ha sido pero el tipo dijo yo no quiero utilizar esto para echarle mierda a los demás y decir que han sido bueno lo del PP ¿no? lo del PP de siempre ellos nunca cargan las tintas ya dejan que otros se las carguen a ellos no le marcaron